Sentado en este bar, echándote a faltar, soñándote Me busco una mujer que pueda parecerse a ti Guapa como tú, ardiente como tú, moviéndose Con cuerpo tentador bailando alrededor de mí Imagino tu voz, adivino tu piel y le pongo tu mismo apellido Meto ritmo a sus pies y armonía después, pero nadie es idéntica a ti Tienes un séptimo sentido, sentido, sentido Sé que no consigo hallar en las demás Tienes un séptimo sentido, sentido, sentido Algo especial desconocido, tu toque personal Tienes un séptimo sentido Con que arte es imposible, tan irrepetible, única Aquel que te creó al verte tu amor te rompió Por eso estoy aquí pensando solo en ti, soñándote Y ya no puedo más, te busco en las demás, pero no Imagino tu voz, adivino tu piel y le pongo tu mismo apellido Meto ritmo a sus pies y armonía después, pero nadie es idéntica a ti Tienes un séptimo sentido, 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 sentido Yo sé que no consigo hallar en las demás Tienes un séptimo sentido, sentido, sentido Algo especial desconocido, tu toque personal Tienes un séptimo sentido, 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 sentido Tienes un no sé qué, que no consigo hallar en las demás Olvida la química de tu piel, no he podido o no Y con la receta del mejor doctor Tienes un no sé qué, que no consigo hallar en las demás Porque eres irrepetible, es que estoy aquí, aquí, aquí Solo pensando en ti Tienes un no sé qué Tienes un no sé qué, que no consigo hallar en las demás En otros labios busco esa miel que de ti me embriaga Y no encuentro nada Tienes un no sé qué, que no consigo hallar en las demás Y es que tu toque personal, muy lentamente, poquito a poco Me va, me va a matar ¿Y tú qué crees? ¡Uh! No sé qué Que confunde mis sentidos No sé qué Hay que me enloquece No sé qué Busco en otras y no encuentro lo mismo No sé qué Por eso estoy aquí No sé qué Solito pensando en ti No sé qué Ay, qué será, ay, qué será, ay, qué será No sé qué Que me tiene teatrado No sé qué Locamente enamorado No sé qué